Veo en tus ojos bonitos una gran preocupación Y aunque tu boca lo calla yo sé la razón Soy un experto en fracasos, hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo, te voy a ayudar No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no te quedes por piedad Sigue tu felicidad, déjame en la soledad Besos tus ojos bonitos, una lágrima rodó Me preguntas si te odio y la respuesta es no El tiempo que nos amamos, eso voy a recordar Que seas feliz eso al cielo, le voy a implorar No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no te quedes por piedad Sigue tu felicidad, déjame en la soledad No, 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 no te quedes por piedad Besos tus ojos bonitos, una lágrima rodó Me preguntas si te odio y la respuesta es no El tiempo que nos amamos, eso voy a recordar El tiempo que nos amamos, eso voy a recordar